Bien dicen que la cárcel es para los jodidos y para los pendejos. Y si bien Javier Duarte, que no está lo uno ni es lo otro, más bien nos quiere seguir viendo la cara de lo segundo, ya pisó la cárcel. Al final del día, se trata de un preso VIP. Mantenerla a buen resguardo nos cuesta a todos 1.550 pesos diarios. 10 veces más que lo pagado para mantener a un delincuente común. Hasta en las ratas hay niveles. ¡Gracias!